Happy Places, Happy Places ¡Wow! Es el nuevo establo de Happy Places donde juegan los petkins y los ponies se divierten La novia es un pony y cabalgan juntos El pony está en el establo esperando por un snack Uno de los ponies ha ganado el concurso y aquí está el pony rubio con su hermoso pelaje Convertí cualquier espacio en un espacio feliz con el nuevo establo de Happy Places con las nuevas Lil Shoppies, ponies juguetones y raros unicornios de Vulcanita ¡Gracias!